Las facturas de la luz y el gas bajarán una media del 0,7% y el 3%, respectivamente, a partir del mes de enero, según los cálculos realizados por el gobierno en virtud de las órdenes de peajas de acceso para estos sectores, autorizadas hoy por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Según ha informado hoy el Ministerio de la Presidencia en un comunicado, el gas bajará en torno a un 3% después de congelarse la parte regulada, gracias al abaratamiento del componente energético en los mercados internacionales. La reducción de la parte regulada de la factura eléctrica avalada hoy por el gobierno permitirá reducir el importe del recibo una media de 2,8% respecto a enero de 2015 y un 0,7% respecto a este mes ya que hubo una rebaja intermedia en verano. En el comunicado, el gobierno explica que, en el caso de la electricidad, los pagos por capacidad con los que se retribuye algunas tecnologías por estar disponibles bajan un 21% a partir de enero. Esta partida ya se redujo este verano, lo que permitió reducir entonces el recibo una media del 2,2%, con lo que los pagos por capacidad acumularán una minoración del 53% respecto a principios de 2015. La ley del sector eléctrico impide que se reduzcan los peajes y cargos mientras exista deuda pendiente. Todavía hay más de 22 mil millones de euros por pagar derivados de los años de déficit tarifario, aunque no se refiere específicamente a los peajes de acceso, que precisamente son los que se revisan en ambas órdenes. La orden avalada hoy prevé también un fondo para eventuales contingencias que pudieran afectar a la factura de la luz, como por ejemplo una subida del precio del crudo. El borrador de orden de peajes de la electricidad elaborado por el Ministerio de Industria prevía una bajada de la parte regulada de la factura de la luz que permitiría abaratar el recibo alrededor de un 1,5% a partir de enero. Equilibrios entre ingresos y costes. El gobierno ha subrayado que la rebaja anunciada hoy se produce después de haber logrado un equilibrio entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, que han permitido cerrar el ejercicio 2014 con superávit por primera vez en 13 años. En el caso del gas, el gobierno ha optado por congelar la parte regulada del recibo tal y como estaba previsto en el borrador, aunque la factura final se beneficiará de la bajada del gas en los mercados internacionales en los últimos meses. De hecho, esta bajada del crudo y el gas ya ha abaratado la factura gasista alrededor de un 11,7% desde diciembre de 2014 en el caso de los consumidores domésticos. El gobierno ha insistido en que esta congelación de la parte regulada de la factura, por segundo año consecutivo, es compatible con la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema. El gobierno prevé que este año el sistema gasista termine con equilibrio entre ingresos y costes y que, a partir de 2016, registra superávit.